Muy buenas a todos, el vídeo de hoy va a ser muy cortito porque es una pequeña reflexión que voy a hacer con vosotros, ya la he dejado escrita en el blog para que le echéis un vistazo a lo que os guste más al leer y es que me ha valido de ejemplo una publicación que hizo la semana pasada en la cuenta de Twitter Servicios Junta Andalucía en la que ponía una foto del conjunto de Itálica aquí en Sevilla con los horarios de visita para que la gente visite el conjunto, para incentivar el turismo, por así decirlo ¿Qué pasa? Que la foto no era de Itálica, la foto era del Coliseo Romano 0,2 segundos y ya tenía todo Twitter diciendo que esta foto no es, os había equivocado Ya sabéis cómo se portan las redes sociales en esto de achacar errores a otra gente Un error lo tiene cualquiera, corrigen el error, al día siguiente ponen una foto de Itálica vuelven a poner la misma información, piden disculpas por el error y ya está, problema resuelto ¿Qué pasa? Que la foto que usaron para ilustrar el conjunto de Itálica Pues no era precisamente la más bonita ni la más representativa de allí Entonces lo que se podía haber quedado simplemente en una anécdota Pues a mí me ha servido ya os digo para reflexionar sobre la importancia que tiene una imagen Hablamos simplemente ahora mismo a nivel marketing O sea, la importancia que tiene una imagen en una cuenta que se dedica a fomentar los servicios públicos que tiene la Junta de Andalucía Si en esta publicación en concreto lo que se pretende es que se atraiga el visitante Que tú veas la foto y te digas, uy pues quiero ir, no lo conozco, quiero ir a Itálica, quiero acercarme por allí Visito Sevilla, Itálica está cerquita, voy a visitar Itálica Pues hombre, con esa foto, yo veo esa foto y yo digo, pues Itálica no tiene nada que me llame la atención La imagen muchas veces está infravalorada, el poder que tiene una buena imagen En el blog os he puesto el ejemplo, tú vas a una agencia de viajes por ejemplo Vas con tu pareja, un amigo, quien sea Tú ves un folleto, tú ves una revista y tú lo que te fijas es en la imagen Una playa, un sitio precioso, espectacular Tú quieres ir allí por lo que la imagen transmite El texto es lo de menos, es que casi ni que la has echado cuenta Por ejemplo, yo tengo aquí un libro de legumbres españolas Un catálogo del gobierno de España, el Ministerio de Agricultura Yo veo esto y son todos legumbres, platos de legumbres, judías, bombón de garbanzo Fíjate, pues hombre, apetece, ¿no? Mojar un poquito de pan aquí y coger 3 kilos de colesterol en arterias Una buena foto, a nivel de marketing, te va a atraer a un cliente Lo va a seducir, le va a impactar, le va a dejar con curiosidad Estás vendiendo un producto Tienes que dar la mejor imagen de ese producto Entonces, la reflexión, la moraleja o como la queramos llamar Hay que invertir en imagen Invertir en imagen es bien E invertir en un buen fotógrafo que te haga esas buenas imágenes es mejor todavía Así que ya está, esta es mi reflexión No sé qué os parece Comentarios aquí abajo si queréis en el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!